Tu Monchi y yo Alexandra Tu tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las sueñas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos cariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No me lo de pensar en ti El día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No me lo de pensar igual No me lo de pensar en ti Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros y amándonos Todavía no me acostumbro Todavía no me acostumbro Ni al capello por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo no quiero seguir así Y yo cuando siento sus caricias Cierro los ojos y pienso en ti Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos